¡Llegó la hora mi gente! ¡Vamos con Claudia Anaya! Se llama Claudia Anaya, muy fuerte la güerita, todos le tienen miedo, pero es agua bendita. La gente que la conoce sabe que es un bombón, y ella por Zacatecas da todo al corazón. Y rum, y rum, y rum, y rum, 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 no se reja su sillita, va recorriendo el estado la güerita. Y rum, 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 no se reja su sillita, llegó la hora plan de Anaya favorita.